Sí, vamos a empezar a mirar con buenos ojos y con buenos vientos. La primera actitud ha salido el juez, Juan Pablo Fernández Rizzi, dijo que está al tanto de la situación, que están las puertas abiertas del juzgado, que se ha comunicado con él el padre de Paul y el abogado, y bueno, y que ni bien llegan del viaje, que los va a atender. Esto es, como dijo, la actitud del señor juez que tenemos ahora, juez Rizzi, que creo que es una actitud muy valedera, del sentido que lo dijo que teníamos las puertas abiertas para todos los que quisiéramos venir y esperemos, digamos, que sea realidad lo que él nos dijo. Y bueno, y hasta ahora, como te digo, esperando acá y también esperando a la gente, que se acerque por las diferentes problemáticas que hemos tenido, como siempre invitamos, porque acá la problemática no es solamente una, sino que son diferentes problemáticas, pero todo con un mismo fin. Justicia, que es lo que nosotros buscamos en todos los casos. Y aparte que también vamos a ir a la escuela, digamos, una escuela donde queremos llevarlo a la madre plaza de mayo, a la nueva cortina, y a los derechos humanos, ¿viste? Para que vayan a dar tipo algo de, como en la escuela, ¿viste? Incentivar a los chicos a que hagan preguntas para ver cuáles son los derechos que tenemos, sobre todo lo que está pasando, digamos, a nivel local o nacional, o como queramos llamarlo. Bueno, ¿cuál es el compromiso que debería tomar la justicia con respecto a este caso? Bueno, el tema que salga, que haya un edicto, el tema es acá que fue sobreseído, no hay ningún culpable, esa es, por ahí el edicto puede ser positivo o negativo, favorable o no, nos puede gustar como sí o como no, pero el tema que fue sobreseído, se archivó la causa, no hay ningún estando, o sea, está el hotel, está la situación, la instalación, están todas las cuestiones para ser corroborada, comprobada, para eso está la justicia, tiene la herramienta, nosotros estamos, el pueblo está pagando este sector, es el Poder Judicial, justamente para que haga lo que le corresponde, no más. ¿Tienen previsto reunirse con el padre de este chico fallecido aquí y con el abogado? Nosotros no hemos estado comunicando telefónicamente, hasta ahora el padre sigue sosteniendo de que él ha venido a Puerto Iguazú y se llevó un hijo muerto que todavía, de cierta forma, no ha superado esa situación, viene el abogado, pero sí, está previsto, nos gustaría conocer y sumar todas las situaciones de justicia, una causa más, ante esta realidad de nuestra Argentina, donde que se sospecha un manto de corrupción. ¡Gracias!